Bueno, aquí seguimos en el Greek Theater con nada más y nada menos que, wow, es un honor tenerlo aquí, MC Magic. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, gracias por la introducción tan bella, muy amable, gracias. Ay no, eres toda una leyenda. Bueno, sabes, cuando vengan los extraterrestres a ti te van a llevar primero. ¿Pero por qué? Porque sí, con toda tu fusión de música y de sonidos que tienes, ellos van a identificarse contigo. Gracias a Dios. Con la vocecita electrónica, ¿no? ¿Cómo te sientes de estar aquí en el 50th Anniversary of You and Me de Bretton Woods? Pues es un honor, siempre es un honor que nos inviten a eventos tan bonitos que están completamente vendidos, que están sold out, como se dice. Y pues es un honor seguir trabajando. Alguien que siembra semillas le gusta mucho que dé buena fruta, ¿no? Sí, muy pronto un día va a haber un show de celebrando toda tu trayectoria de carrera, porque tu trayectoria, tu carrera es muy extensa. Me da mucho gusto que diga eso, sabes que humildemente pues a mí me da gusto, pero yo solamente soy un chiquillo de Nogales que cruzó. ¿Un chiquillo? Un gran chiquillo. Un gran chiquillo. Que cruzó la frontera pues queriendo hacer música y mira, no toco ni guitarra ni piano, pero con la bendición de Dios hemos podido grabar y lograr más de 12 álbums completos. Mira, para mí es un honor hacerte esta entrevista porque yo soy una dreamer en este país y a veces la gente, los dreamers allá afuera no creen en sus sueños. Y mira, yo estoy el día de hoy aquí tras vestidores con todas esas grandes artistas el día de hoy. ¿Tú qué mensaje tienes para todos esos personas, adolescentes que todavía aún no han podido cumplir sus sueños? Pues antes que nada, mira, yo pienso que la raza humana, no nomás los mexicanos, la raza humana siempre piensa, alguien me va a salvar, alguien me va a ayudar, me va a firmar, me va a llevar con un abogado que me va a arreglar los papeles. Y muchas veces uno tiene todo el poder porque todos somos humanos, todos somos humanos y tenemos el poder. Yo no me hice ciudadano hasta como, ya como tenía aquí más de 35 años en los Estados Unidos y no necesitaba mi ciudadanía porque yo andaba trabajando tanto que no tenía time. Solo tienes que papeles. No, pues nadie me pedía papeles. Voy a llamar inmigración. Ah, no, ya no. Nadie me pedía papeles. Y entonces muchas veces en nuestra mente nos enfocamos que ese documento nos va a hacer o nos va a matar. Y es un papel, solamente es un papel. Enfóquense en superarse en todo lo que hagan, ya sea con la relación en casa, con sus padres, en todas esas cosas. Entonces síganse superando porque el ganar es cuando alguien preparado llega a una oportunidad. Pero si nunca te preparas, la oportunidad no te sirve para nada. Exacto. Y se la va a ir a alguien más. Así es que no pierdas fe y sigue trabajando. Así como estás trabajando ahora. Dijeses, orgullosamente soy dreamer. Sí, mírala, ya la cámara dice. Claro, no, te estoy mirando a ti porque a ti te estoy hablando. Y es más, cuando yo miro entrevistas, a mí no me gusta que la gente esté hablando con usted, pero mirando para allá. No, yo siempre le pongo esa atención. ¿Me entiendes? Sí. Y yo miro entrevistas así y digo, pues, eso está mal. No, claro. La cámara es, ¿cómo se dice? A fly on the wall. Sí. That gets to see what's happening. Como una mosca que le tocó ver la entrevista. Eso es para tu próxima canción, una mosca. ¿Me entiendes? Sí, claro. Imagínate lo que miren las moscas. Yo te quiero preguntar, hace mucho, que en paz descanse, Jenny Rivera, tuviste un dueto con ella de la canción Love Again. ¿Cómo la recuerdas tú? Lo, pues, primeramente, yo, 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 me dio mucho intimidated. Me sentí. Intimidado. Intimidado a trabajar con ella porque yo fui el que escribí la letra que ella cantó. Yo la dirigí en el estudio y ella me dijo, me dijo, baby, tell me how you want me to sing it because I want it to be just like you wanted. Y entonces, la humildad que tenía una persona tan arriba me inspiró que uno tiene que ser, como se dice, superarse en lo que hace y también hacer a la gente sentirse amada y querida. Y eso es lo que era la Jenny. Jenny era amor. Sí, mentira. Y belleza. Belleza porque era muy humilde y ya que lo grabamos, ella dice, Magic, you tell me, ¿está bien? ¿Sí o no? Si no, yo lo grabo otra vez. Y así, así. Pues ella te admiraba mucho. Eso era para ella un honor al revés. Yo siento entre los dos. No, no me lo puedo imaginar. Así que un honor cada uno. Yo sé que tú estás en tour mucho con varios artistas y mucho con Amanda que está ahí por ahí sentada. Ella, siempre están compartiendo el escenario. ¿Cómo tú te sientes ir a tantos lugares con artistas tan grandes? Me da mucho gusto porque uno sueña con vivir una vida de alegría, pero alegría y además ganancia para vivir, pues es como un birthday party todos los días. Para mí es lo que es, es una celebración de buena gente. Y es más, aquí está mi manager. Juntos trabajamos organizando los eventos. ¿Cuál es ti? Y Big D. Big D es mi manager. Entonces, juntos trabajamos para organizar eventos. Y la, y gente de no buena vibra, de tan buena que tengan la canción, tiene que tener buen corazón. Y es lo más importante. Mucha gente se lleva por lo que mida. Y para mí el corazón es lo que, es lo más importante de uno. Qué bueno. Y ya por último, bueno, de mi parte, a ver qué Chona quiere decirte. Yo tengo una pregunta. En el tiempo de antes, en las radios no tocaban casi la música como urbana, como de, you know, la tuya, tal vez la de Amanda, la que era más fuerte. Y ahora ya, como que los artistas no necesitan que los toquen en la radio, porque ahora está muy grande lo que es las redes sociales, YouTube, YouTube Live, todo Live, Facebook, Instagram. ¿Tú crees que cómo es eso ahora, la diferencia de antes, ahora, para un artista? Pues, nos ha dado las alas, porque tener un éxito en el radio, antes era como que le abrieran las puertas del cielo, porque te abren las puertas y todo el mundo se da cuenta que existes. Pero ahora las redes sociales, tanto YouTube, como Twitter, Snapchat, Instagram, todos esos, nos dan la habilidad de llegar directamente a la mano y los ojos de los fans. Y eso es tan, es tan poderoso eso. Y entre lo bueno y malo siempre. Pero eso, es como, es como que nos dieron una pila nueva. Una pila nueva, porque ahora vamos, vamos triunfando, vamos ganando. Los shows se venden totalmente. Y ya no ocupas ni que te pongan en la radio, ¿verdad? Sold out, y ni un anuncio. Ni ir a pasar flyers. Ni flyers, y ni un anuncio se compró en el radio. Ahora nada más con tu nombre, wow, tu nombre ahora es muy grande. Es una bendición, realmente es una bendición. Y yo me siento, pues, alegre, alegre de que uno puede hacer su trabajo y realmente es jugar. Y aparte de tu música, ¿qué otra música escuchas? ¿Escuchas reggaetón, salsa, rock? ¿La chona es rockera? La mera verdad que me gusta de todo, de todo. Desde Vicente Fernández a 6ix9ine. Y todo lo entremedio. Y cuando te pones una peda, ¿cuál pones? No, no, yo no, yo no tomo. Ah, bueno. Yo no tomo. ¿Te lo busco aprender? Hay que aprender, oíste. No, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y mucha de nuestra gente, pues, les encanta la fiestona, pero yo me tengo que cuidar porque, pues, para la buena salud y para el buen ejemplo de los hijos también. Sí. Más bien, muchas gracias. Es un honor haberte entrevistado el día de hoy aquí para uno de estos shows, The 50-Year Anniversary of Me and You. Y para Bobby D. Presenta, ¿qué es esto? So, un saludito para Bobby D. Presenta ahora en español. Sí, Bobby D. Presenta, ya sabes que te quiero un chingo. Ya lo sabes. Thank you, Bobby, for always being fresh. Thank you. Así me lo. Can you feel it? Here it comes. Can you feel it? When the magic comes. Can you feel it? It's coming. Can you feel it? When the magic comes.